bueno este es la continuación de nuestro vídeo en el cual estamos haciendo este tipo de amarradera para nuestro cable usb así queda ok bueno este como esto lo hice fuera de cámara le corte los las hebras se las quemé bueno a este veo que aún tiene una pequeña hibrita les voy a enseñar cómo es que yo la quemó digo no no es cosa del otro mundo pero pues por eso son los vídeos entonces agarramos un encendedor le hacemos así y con esta parte si lo hacemos con el dedo nos quemamos por ejemplo aquí me tarde mucho entonces no pegó bien vamos a darle otro poquito inmediatamente ahora sí ya pegó y eso ayuda a que no deshilache que no se vean los hilos ok bueno ya tenemos aquí aguja y lo se los vamos a pegar con rosita porque aquí tenemos rosita ok lo primero que tenemos que ver es que estas partes embonen de tal manera que no nos vayan a quedar las contras ahí está como ya vimos cuál es la parte que va vamos a colocar una aquí y para que igual que éste no se vean las puntadas del otro lado pues vamos a hacerlo así primero vamos a agarrar una hebra x aquí que esté cerca a donde queremos bueno yo en este caso hago esto para que el hilo quede agarrado de la parte de acá donde está el nudito trato de que el nudito quede aquí adentro ok ahí está como ya está ahí lo pasamos por aquí nos pasamos a este lado nos agarramos en esta parte de aquí de otra hebra esa puede ser seguir siendo siempre la misma hebra y nos vamos al orificio que tiene esto acá lo pasamos por acá otra vez nuevamente buscamos nuestra hebra puede ser otra puede ser la misma donde ustedes les acomode y sienten que 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 queda bien para que esto esto tiene que quedar bien firme y otra vez aquí si se está viendo y otra vez por aquí bueno ya vieron esto podemos hacerle varias pasadas hasta que nosotros consideremos que pues no no haber riesgo de que se nos sabe ok bueno ahora nos vamos a pasar a los orificios de acá atrás de acá abajo perdón le metemos la aguja de tal manera que el hilo quede por detrás procurando que no se nos hagan estos enredijos sí pero siempre buscando como aquí si se fijan no quedó las puntadas por fuera que es lo que estamos buscando a tal de darle un un buen terminado que se vea bonito pasamos acá pues ya tenemos un vídeo de cómo hacer nuestro sujetador de usb y tenemos un vídeo independiente de cómo pegarle el brochecito y así no hacemos un vídeo tan largo tedioso enfadoso sino que lo podemos hacer independiente y les vuelvo a repetir ustedes pueden estarle dando las vueltas y las pasadas que quieran yo aquí sí le di como que varias para que quede bien firme tanto si va a ser para nosotras que lo vamos a ocupar para nuestros propios cables si lo vamos a regalar para que no nos digan ay me lo regaló con de mala gana porque esto ya se me deshizo si lo vamos a vender pues también bien hecho y con más ganas porque nos están pagando entonces éste pues tiene que quedar bien y si nada más perdemos si entregamos algo mal hecho pues perdemos clientes no y así pues pues así pues no ya vieron y así ya lo único que hacemos es rematar yo lo pongo aquí hago una 2 y 3 pasadas y corto la hebra y ya lo tenemos ahora solamente falta colocar este siempre buscando de que nos cercioremos de que si en bona uno con otro porque si en la demás lo ponemos así pues vean que no va a quedar verdad o sea nada más hay que cerciorarse y hacemos la misma mecánica que hicimos con esto y para que nos quede ya tenemos otro brochecito para nuestro cable usb pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy me ha dado muchísimo gusto estar aquí con ustedes gracias por estar en mi canal gracias por suscribirse gracias por sus comentarios gracias por su like gracias por su like me ayuda muchísimo ese like que ustedes me me regalan es un kilo de ayuda que estén muy bien nos vemos en un próximo vídeo bye bye